¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos esto otra vez! Diez, nueve, asustemos a la gente Ocho, siete, ser monstruo divierte Seis, cinco, Frankenstein salió de un brinco Cuatro, tres, dulce o truco Dos, uno, Halloween me gusta mucho Todos a bailar en Chile, Halloween ¡Me logra el diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Contemos hacia abajo Diez, nueve, ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Sí! Muy bien, ahora todos hay que hacerlo otra vez Uno, dos Nos asusto, boom Tres, cuatro Tras la puerta hay algo Cinco, seis Se asustarán esta vez Siete, ocho Halloween es fabuloso Nueve, diez A mis amigos monstruos Bs Agamos esto otra vez Diez, nueve, asustemos a la gente Ocho, siete, ser monstruo divierte Seis, cinco, Frankenstein salió de un brinco Cuatro, tres, dulce o truco Dos, uno, Halloween me gusta mucho ¡Muevan ese cuerpo! ¡Todos a bailar en noche de Halloween!